La pregunta de la semana, en compañía de Antonio Jesús Palomo, muy buenas noches Antonio. Muy buenas Cristóbal. Pregunta de la semana con regalo de la semana, con muchos comentarios de nuestros espectadores y nuestros seguidores, porque nos permite estar en contacto y recibir el feedback, que además es algo que nos encanta. Queríamos saber la experiencia de nuestros espectadores y sus vivencias en este Halloween del 2015. Un Halloween que traía regalo de miedo, porque el regalo nada más y nada menos que vamos a otorgar es un almuerzo o cena buffet para dos personas y una hora de spa para dos personas en el hotel Antequera. Y bueno, pues antes de decir el afortunada o afortunada, está la cosa hoy Cristóbal entre dos en ese sorteo. Si te parece, vamos a leer cuáles son esas dos respuestas que hemos recibido que están a punto de llevarse ese premio. ¿Qué nos dice Rebeca Pérez Ardila? Pues Rebeca Pérez Ardila nos comentaba que se lo pasó genial disfrazándose, aunque ahí se quedó la cosa, porque no salió a la calle en este Halloween. ¿Y Ángeles Cañón? Ángeles Cañas Alarcón se lo pasó genial en el reloj de Antequera en el pasaje del terror. Bueno, pues el ganador es... Ángeles Cañas Alarcón es la afortunada con este regalo que nos otorga esta semana Grupo Antequera Golf. Y bueno, pues sigan atentos a la sección de la pregunta en nuestra web social.lascuatroesquinas.com y a nuestro programa de las cuatro esquinas, porque vamos a lanzar ya nueva pregunta para la semana que viene, que también lleva premio. Bueno, pues vamos a comenzar ya a buscar respuestas para... bueno, pues una... un interrogante que lanzamos a raíz de que precisamente este viernes es viernes 13. Así es, comenzamos hoy semana, pero este viernes es viernes 13. Así que yo quiero saber si nuestros espectadores y oyentes son supersticiosos. Vamos a ver si se consideran supersticiosos y si tienen alguna que otra manía. La semana que viene traigo la respuesta y también premio. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer un cierre musical como siempre hacemos entre nuestras secciones. Y viajamos a los 80 esta semana con Tennessee y su éxito Tu Mal Humor. Vamos con ello. ¡Suscríbete! 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 Y me la encuentro en un bar Con un guaperas ella está Él no me deja de mirar Ella me abraza sin parar Pues que te quede sin amor Con su guaperas y su mal humor Vete ya no aguanto tu mal humor Siempre que te hablo vos te estás mal Ya me tienes harto y desde hoy Pasaré de ti y ya lo verás Vete ya no aguanto tu mal humor Siempre que te hablo vos te estás mal Ya me tienes harto y desde hoy Pasaré de ti y ya lo verás Vete ya no aguanto tu mal humor Siempre que te hablo vos te estás mal Ya me tienes harto y desde hoy Pasaré de ti y ya lo verás Pasaré de ti y ya lo verás Te hablo vu데 Tú te estás mal Tú te experience Te expuo vos te estás mal Como te heftvari Contesté konnte me Tú me tienes